Y llegó el subo Eso, vamos a la pisa para bailar Y llegó la chica de la iPhone, sí señor Eso Saludando a toda la gente de Villaguatán y alrededor de sí señor A la gente que se está recordando, sí señor Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, que sé que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, que sé que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, que sé que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, que sé que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vené buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vené buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me gusta, a cada rato me llama, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me gusta, a cada rato me llama, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Que bonito se baila, se disfruta, en esta hermosísima noche Y saludando a toda la gente de la costa, a eso, a la gente de la ciudad de México Que se está reportando, si señor, que bonito se baila, y eso es la conquista para ti Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, ese que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, ese que te marchaste Y ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me viene buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me viene buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me busca, y a cada rato me llama, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no me almas a buscarme Ahora ya me busca, y a cada rato me llama, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no me almas a buscarme Yo ya vivo feliz, alegre conmigo, y yo ya no te quiero